Decenas de aceras están siendo ocupadas por comerciantes. Podemos encontrar talleres de mecánica, evanistería, pintura y diversos negocios que operan en las aceras que deben ser usadas por los transeúntes. Veamos esta información. En la calle 12, esquina 19 del ensanche Espaillat, nos encontramos con un escenario que al igual que en otros lugares, se ha hecho acogedor para concentrar personas con un elemento en común, el uso de las aceras, donde colocan mosaicos y una estructura mejor que en cualquier discoteca. Los espacios públicos son irrespetados en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo, sin que en esto se haya producido un cambio, a pesar de nuevos alcaldes. Aquí no se puede caminar porque está todo en el medio de la calle. Esas cuestiones las ponen, y la mayoría son de los haitianos. Aquí siempre han dicho que un 80%, cada vez que hay elecciones, quieren siempre limpiar y nunca limpian. Porque dicen que cuando hacen las encuestas hay un 80% mayormente que es de los haitianos. La famosa Duarte con París no escapa a esos comentarios. Se plantea que se va a hacer un proyecto aquí, se llama, no tiene nombre todavía, pero es un proyecto que abarca desde la Cámara de Cuentas. Ese proyecto está dividido en diferentes fases, va a comenzar con la primera fase, que es de la Cámara de Cuentas, hasta aquí hasta la Duarte. Nosotros lo que pedimos es una reubicación, no que no nos quiten. Porque si van a modernizar, pues nosotros apoyamos ese modernismo de la alcaldía. Pero que nos reubiquen en otro lugar, donde nosotros nos sentamos mucho mejor. La arrabalización tiene una justificación para cada vendedor. Yo tengo 32 años aquí, si me quedan de aquí, ¿para dónde voy? Yo no tengo nadie, yo tengo niños para mantener, pagar casas, comiendo, y yo no tengo otro lado para conseguir mi dinero, es por eso. Un grupo de padres de familia, trabajadores, y no le exigimos trabajo al gobierno. Porque estoy trabajando y nosotros estamos ligados de esto. No, porque aquí es que no buscamos la comida. Tenemos 30 años y pico trabajando aquí. La ciudad primada de América tiene además obstáculos en el paso de peatones y un caos en el transporte, que evidencia una orfandad municipal y la falta de capacidad en el manejo del transporte, lo que provoca un caos interminable. Ven, párate aquí, porque aquí tenemos todo para tu celular. Valgadores portátiles, audífonos. Con imágenes de Ronnie Navarro, en la ciudad de Santo Domingo, Carlos Brito. Objetivo 5.